Juegos, robots, tecnología y una obra de teatro fueron parte del cierre del programa Infancia Digital de Fundación Minera Escondida. Iniciativa que buscaba fortalecer las habilidades digitales de niños y niñas de los 6 a los 9 años para que puedan conocer sus derechos y deberes al navegar por internet. Programa que se desarrolló durante los meses de mayo y agosto, donde también consideraba capacitaciones para padres y docentes para que pudieran acompañar a los más pequeños de la casa. Fue muy divertido, fue muy creativo y yo apenas descubrí el internet me dejó loco. Es lo primordial, porque a mí no me gusta dejarlo solo cuando están en esas cosas, porque si no puede pasar cualquiera desgracia y uno no tiene idea de escuepo. Lo más bueno fue todo. Se me gustó porque es aprenditivo y además enseña a los niños a tener precaución con los dispositivos. El buen uso responsable de lo que es, digamos, todo lo que es la tecnología y enseñarle así a los chicos. Fue muy entretenido, ahora igual nos gustó este taller que estamos haciendo, porque como son cosas robóticas, pero son fuera de lo común. Y es que la tecnología llegó para quedarse, por lo que Infancia Digital fue crucial para incentivar el uso responsable de estas herramientas. Viene a responder también a ciertos elementos de formación desde la primera infancia, para que puedan de alguna manera ser ciudadanos y ciudadanas digitales. La tecnología tiene sus pros y también tiene ciertos cuidados de los cuales hay que tener. Este programa les enseñó eso, a tener herramientas para que se sientan felices, confortables, seguros en un espacio que es distinto, pero que al mismo tiempo le pueden sacar mucho provecho. Un hito que deja conformes a las autoridades, quienes comprenden la importancia de la educación en esta etapa de la vida. Son quienes absorben con mayor rapidez y facilidad las ideas, los valores que se impulcan también. Sin embargo, también son quienes están más expuestos a engaños, a los peligros que también conllevan la tecnología y la red. Cierre del programa Infancia Digital que durante estos meses pudo preparar a niños, niñas, padres y docentes con herramientas que les servirán tanto para el desarrollo de su presente y futuro, como para proteger su seguridad virtual. Cierre del programa Infancia Digital que durante estos meses pudo preparar a niños,